¡Gracias! Y bueno, vamos con la última conferencia por fin que se nos ha hecho un poco tarde, que son las 8 menos 5. Así que, bueno, tenía aquí un bastante texto para presentar a David, pero bueno, yo creo que más o menos muchos ya lo conocéis, los vídeos suyos de los Arunaki, ahora está también yendo bastante por cuarto milenio y bueno, en fin, lo conocéis bastante. Así que digamos que David es un investigador especializado en ufología y astrología también. Nos viene a hablar de un tema de los que solamente se habla en ciertos congresos, ¿no? Como este. Y viene a hablar sobre la Matrix reptiliana, es decir, tema peliagudo de los Arunaki, ¿de acuerdo? Así que, a ver, mientras conectamos, ¿habéis visto los vídeos de David de los Arunaki? ¿Sí? Muy bien. Somos las fans. ¿Para qué? Se lo dice que no es verdad. ¿Eh? ¿Que para qué? Se lo dice que no es verdad. ¿Que te cabrías si se estaba equivocado? Haciendo amigos tú, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues... Bueno, pues cerrando este decimosexto congreso... ¡Venga, David, que tú puedes! Teníais que haber visto el primer congreso, ¿eh? Teníais que haber visto el primer congreso. Decías que yo nunca he hablado público, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Pero fue muy divertido. Bueno, pues nada, os dejo con David Parcerisa. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de la Matrix reptiliana, que es un término que parece salido de... Bueno, de un tabloide sensacionalista. Y, claro, todo esto nos expresamos en términos que parecen muy bizarros, muy sensacionalistas, muy espectaculares. Muchas veces tenemos que usarlos un poco para llamar la atención de la gente. Porque si usamos términos muy sutiles, parece que a la gente no le acaba de interesar acercarse, aproximarse, a profundizar el tema. Bueno, sin embargo, eso no significa que detrás de este aparente sensacionalismo no haya, evidentemente, unas bases bien sólidas para sostener estas historias. Por no decir lo que para mí son hechos, evidencias. He hablado muchas veces del tema de la historia antigua, de la primera gran civilización de la historia sumeria, y de los nexos que podemos establecer con el resto de culturas del mundo. Y hablamos siempre de que hay ese denominador común... El denominador común de estos seres que estamos viendo aquí. Varias familias o razas reptilianas. Una serie de humanoides que llegaron a la Tierra hace miles de años, y probablemente algunas de ellas más antiguas que los propios Amonati. Millones de años ya estaban aquí establecidas. Hemos encontrado restos de tecnología muy avanzada. Hemos encontrado pisadas de hace millones de años. Hemos encontrado pisadas de botas, de calzado. Entonces, pues bueno, hay una serie de objetos que no corresponden, que podemos llamarlos oparts, que no corresponden con la antigüedad. Como muchos de vosotros sabéis, yo hice un cambio hace un par de años, o un poquito más, sobre el tema de acecharías y ching. Lo he dicho muchas veces. Y espero no tener que pasarme los próximos diez años justificando esta historia. Pero, lógicamente, hay que decirlo. Hay que decirlo. Sitchin para mí fue un personaje muy importante en mi vida, porque descubrí a los Amonaki, descubrí a estos seres, a estos dioses. Entonces, yo nunca voy a desmerecer ese mérito de que él fue el que introdujo este tema y iba a conocer al mundo. Pero hay que decir también que está muy desfasado a la luz de todos los datos. No son datos nuevos, para nada. Son datos que siempre han estado ahí. Lo único nuevo, podemos decir, es el paradigma, la interpretación que podemos hacer nosotros de estos textos antiguos. Y ahí aparece este personaje franco-alemán, Anton Parks, que yo, desde luego, he dicho muchas veces, no es lo que dice, o porque lo diga Anton Parks, es lo que aporta. Son las líneas de investigación que se abren en el horizonte y que nos ayudan a encajar todas las piezas de una forma que yo, sinceramente, tengo que rendirme a la evidencia. Es decir que, efectivamente, este señor tiene razón. Quizás no en todo. Hay una parte en la que él pueda desflojear, en algunos puntos. Pero en la base, él nos habla de que hace miles de años llegaron a la Tierra una raza reptiliana llamada los Usungal. Y que estos Usungal habían sido creados por los Kingu, una raza draconiana. Luego podemos especificar un poco que se dividía en tres tipos de entidades, el de los Kingu. El Kingu Bábar, por ejemplo, que son los dracos. Todos son dracos, tanto los Kingu como los Usungal. Pero dentro de estos Kingu, había los Kingu Bábar, que son los blancos albinos. Estos forman parte de la realeza, los que se consideran de la realeza. Los más poderosos. Luego habían los Kingu rojos, que estos eran los guerreros, y los Kingu verdes, que era el pueblo común, el pueblo llamo. Entonces, estos seres, estos Usungal, en una guerra en la que hacía millones de años, que estaban, digamos, en conflicto, muy importante, ganan la guerra, de alguna forma, y los Usungal, sería muy, esto nos van a explicar, sería como entrar dentro de Star Wars. Es un poco complicado hablar de todas estas razas. El caso es que esta raza Usungal, en conflicto con los Kingu, llegan a la Tierra como exiliados de guerra, con una tecnología ya bastante deteriorada. Se establecen aquí, concretamente en las montañas Zagros, o también llamadas montañas Tauro, en Turquía, y desde esa zona se posicionan una serie de muntículos para establecer, a modo de mapa, cuál es la región más apropiada, más apta, para establecerse y crear grandes ciudades. Y eligen, evidentemente, la famosa llanura mesopotámica, sumeria, o Irak. Bien, hay que hacer una clara distinción entre la raza de los Usungal, que, según Anton Parks, procederían de un planeta llamado Nalulkar, uno de los doce planetas que estarían emplazados en la, perdón, un planeta llamado Nalulkar en la Osa Mayor. Y otro grupo, los Anunna, Anunnaki de la Tierra, que estos habrían sido creados, luego veremos cómo, habrían sido creados en el planeta Duku, este sí, uno de los doce planetas que orbitarían alrededor del sistema Maya, en las que los sumerios llamaban las Pleiades, Mul-Mul. Aquí podemos ver un gráfico hecho por Anton Parks, aquí dice los adoradores del Sol, que estos son las razas, vamos a decir, involutivas, las que se mueven por instintos egoicos. Los Kingu, arriba del todo, como he comentado antes, sobre todo, la máxima soberanía sería la de los Kingu Bábar. Abajo vemos su creación inmediata, serían los Usungal, igualmente Dracos, y que se rebelan contra sus propios creadores. Vemos esta línea que vemos en medio, esta flecha, hace un vínculo, está señalando Parks un vínculo, de que las hembras Amasutum, que son las hembras Usungal, que custodiaban el conocimiento espiritual, están vinculadas con los servidores, vamos a decir, los seres evolucionados, los ensambladores de vida, las razas planificadoras, que él las llama los Kadistu. Y estos Kadistu, pues, se puede hablar largo entendido, porque entre estas razas están los Yurma, como veis aquí dice, con apariencia de humanoides felinos, servidores de la luz, a estos los llaman cuando hay problemas, cuando hay guerras, algo así como pacificadores, pacificadores planetarios, por supuesto. Parece que eran seres altísimos con una fuerza y una destreza en combate que ni siquiera un Anunnaki que era fabricado, eran creados genéticamente para combatir, podían hacer absolutamente nada enfrente a un Yurma. Está la raza de los Sukal, que son los pájaros, los hombres pájaros. Están los Akal, de los que hablan los Dogon, los Dogon de África, son los que recibieron el conocimiento de Sirio A y Sirio B y son los hombres pez. Los Akal son conocidos en Acadio como los Akarius también. Los Dogon los llamaban los Nomo, son los hombres pez, los señores del agua. Es una de las razas más importantes dentro de todos los libros de Parse que estarían englobadas dentro de estas razas que ha visto. Está relacionado con, es un tema que próximamente vamos a profundizar un poco, pero parece que está muy relacionado con Jesucristo, con el tema de descendencia de ADN genético de los Amigal. Pero bueno, estoy hablando demasiado. Hay un tema que aquí no trato, pero me gustaría comentarlo, y es que Pax nos dice que cada una de estas razas planificadoras se encarga de, vamos a decir, transferir la vida animal a la Tierra cuando estos llegan aquí. Por ejemplo, las aves vendrían directamente de la raza de los Sucar. Y los peces y todos los animales, toda la fauna marina vendría dada por los Apgal, habría sido cedida por los Apgal, todos los grandes diseñadores genéticos. Los felinos, por ejemplo, no hay que decir que vendrían de los Yurna, lógicamente. Pero bueno, no voy a alargarme más porque aquí podríamos perdernos en todo este gráfico. Aquí vemos un poco más abajo los Anunna, los Anunna y los Nunga. Vamos a especificar un poquito más. Bueno, los protagonistas esenciales de esta historia y que cambian el curso de los acontecimientos, el principal es An, el dios An, en Akkadio también llamado An. dios del cielo. Este An era un auto mandatario, un gran científico, genetista, que fue el que creó a Enki, el famoso dios del que tanto hablo en mis vídeos y en mis conferencias. Y también creó a los Anunna. Se supone que este An conspiró contra la reina de toda esta raza de reptilianos. O sea, la reina Tiamata y sería la que presidiría a los Jinabul. Jinabul que es un término genérico de lagarto. Lo que hizo An fue expandir una especie de virus entre los machos Usungal para acabar con ellos. Con lo cual ya no podían procrear con las hembras. ¿Por qué hizo eso? Bueno, él lo que quería era usurpar el poder y la sabiduría de la hembra. Es decir, conspirar contra el matriarcado. Entonces, en especial, el que custodiaban las altas sacerdotisas Amasutum, las que antes os he comentado que custodiaban todo el conocimiento. El conocimiento espiritual de esta raza Kadistu. La raza Kadistu que sería un tipo de ADN más próximo a la luz, a la fuente original. Vamos a decir Dios para entendernos. Pero Dios entendido como conciencia. Nada que ver con el Dios de las religiones. Las razas Kadistu estarían, vamos a decir, magnetizadas por una fuerza más pura. Estas mismas Amasutum, las hembras Usungan, eran pues de esta genética Kadistu, asambladores de vida. Han quiso imponer a la fuerza el patriarcado y lo hizo muy astutamente, matando a los machos. Como no hay machos, ¿quién defiende a las hembras? Bueno, pues con eso lo que hizo fue implementar la creación de una raza de guerreros que se encargarían de protegerlas, los Anumna. Creó un millón quinientos mil Anumna, novecientos mil de ellos machos, seiscientos mil de ellos de doble polaridad, de ambos sexos. Este An, junto con Enlil, luego veremos quién es, adoptaron el rol de Jalé simultáneamente, al mismo tiempo. Casi podemos decir que casi el 80% del tiempo era Enlil, pero An también estaba ahí. Vamos a ver quién es Enki, de dónde surge Enki. En los recuerdos que tiene Anton Parks y ahora sería muy extenso vamos a decir sintetizar todo esto, él se veía dentro del cuerpo de un lagarto, se veía dentro de uno de estos seres y este ser obedecía al nombre de Sam. Sam, el verdadero nombre de Enki, porque Enki es un título que se le da posteriormente. Sam significa el buen señor, el bien formado. Se supone que Enki es creado dentro de esa especie de cámaras de reproducción de clonaje. Ahí estos seres pues son evidentemente ellos los llaman los alajmas, el alajni significa clodes. Puedes utilizar varias células de varios seres para crear un solo ser, pero siempre suele haber un remanente de células más elevado, entonces por eso se decía que Enki era casi era un elevado tanto por ciento el clon de An. Sin embargo, en cuanto a la estructura de su ADN las características incluso a nivel espiritual y de personalidad no tenían nada que ver con An porque An era un ser absolutamente detestable, destructivo. Aunque tenía como he dicho células de An también también compartía o sea, Enki tenía células de unas altas sacerdotisas de Masutum llamadas Mamitu Namu y como digo Enki también reunía el patrimonio genético de estos calísticos particularmente de la raza de los Abgal de Sirio por eso Enki tenía los dedos palmeados característica esencial de la raza Abgal los hombres pez ustedes pueden ver que los monos no tienen los dedos palmeados nosotros eso es parte de un proceso que podemos hablar más adelante porque Enki nos creó a nosotros y nos introdujo clandestinamente una serie de ADN que no entraban en los planes de estos manipuladores criminales como An Kuehle entonces Enki era mitad Abgal hay que decir que Enki era un especimen ciertamente diferente nunca visto en el sentido de que Enki no es un Anunnaki como mucha gente cree ni tampoco es un Usugal ni tampoco es un Abgal es una suma de todas estas razas porque contiene parte de cada una de ellas Enki fue creado como un primer prototipo de Anunnaki pero no es en absoluto un Anunnaki es mucho más alto tiene los dedos palmeados y tiene un color un color de piel verde pero no tan oscuro como los Anunnaki y sobre todo las escamas son mucho más sutiles mucho más camufladas los Anunnaki tienen unas escamas mucho más provenientes hay que decir que Anunnaki nació sin sexo no tenía pene Parks en su libro El secreto de las estrellas oscuras ahí nos explica precisamente que es iniciado en las artes amatorias en las artes del sexo de la mano de su propia madre madre y amante que era Mami Tunamu ¿cómo se entiende esto? lógicamente porque no fue hijo gestado lógicamente como nosotros entendemos como sistema de reproducción sino que él tenía células de ella por eso aquí se hace en la picha un lío todos los arqueólogos cuando estudian las tablillas mesopotamicas porque dice en unas parece que sugiere que Enli es hijo de Enki en otras dice que Enli es hermano de Enki no es que es ambas cosas porque Enki creó a Inli el tema del pene es muy complicado tampoco vamos a vamos a decir entrar en muchos detalles pero es muy interesante en el sentido de que la propia Mami Tunamu junto con las altas sacerdotisas controlando una biomedicina avanzadísima le confeccionan un pene artificial biológico con capacidad para fabricar esperma y reproducirse y se lo implantan le hacen una operación y se lo ponen todo esto está explicado en este libro de una forma magistral el nombre como hemos dicho antes el nombre real suyo era Saam pero también era conocido como Nudimut Nudimut significa el clonador es el que tiene la capacidad de reproducir clones y de crear la vida por eso estos criminales lo tenían chantajeado a su servicio el nombre de Enki que es un título que es el señor de la tierra y que se lo pusieron o bautizaron los Nungal los Nungal son una variante de los Anunnaki pero completamente diferentes son muy parecidos pero los Nungal son un poquito más altos un poquito más altos y más fuertes Enki es el padre de los Monta los creó él en un número inferior al de los Anunnaki Enki según nos cuenta Parks llegó a convertirse en príncipe tras matar al rey al rey Abzubábar en ese planeta que os he comentado Nalulcara pero más que un mandatario era considerado como un sabio un gran genetista atrapado en este grupo de criminales era como lo tenían como de rehen para utilizarlo bajo la conveniencia del consejo de los Usum Gal Enki diseñó efectivamente el Homo Sapiens por orden de dicho consejo para esclavizar a la humanidad pero introdujo clandestinamente ADN Caristo nosotros tenemos ADN Caristo de la fuente habrá diferentes razas habrá diferentes descendientes unos con mayor grado que otros pero básicamente ahí está en la balsa genética se ha metido ¿para qué? para en un momento dado tomar consciencia de nuestro propio poder y liberarnos de esta macro manipulación que lleva desde el principio de la creación hay que decir que si Enki no hubiese intervenido nosotros no estaríamos hoy en esta sala hablando él se aseguró de que el ser humano heredara la tierra para bien o para mal siendo esclavos o no pero digamos se aseguró de que al menos estuviésemos aquí porque probablemente si no hubiese sido por él nos habríamos extinguido o quizás nos habrían metido el chip el chip el famoso chip hace ya miles de años Enki fue la serpiente de Génesis la que hizo que el hombre se reprodujera por sí mismo nos dio esa opción y Enki sobre todo se rebeló contra su creador An lo que quería era un súbdito y lo que obtuvo fue un ser absolutamente brillante un libre pensador que se puso del lado de las hembras a Masutu Enki descubrió la gran conspiración del macho usurpando el poder femenino porque en las hembras residía esa esencia que no está visto Enki evidentemente arriesgó su propia vida para que prevaleciera el poder creador y transformador de la diosa madre evidentemente no pudo evitar que la imposición de ese patriarcado patriarcado acabara devorando esta esencia algo que se ha ido prodigando a través del ser humano y que esperamos algún día se haga justicia y la gente se entere de la vez que el sexo fuerte es la mujer no el hombre ¿Quién es Enlil? Bueno esta no esta no tira atrás Bueno aquí hay un pequeño afaro pero es igual déjalo Ah este es Enlil Bueno Enlil como he dicho antes fue creado por Enki de una forma un poco confusa parece que Park se cuesta un poco definir exactamente como ocurrió pero fue un clonaje último la última cadena ellos salían como de fábrica en esas salas de ensamblaje de los cien cizars ¿no? esas cámaras biológicas ¿no? entonces salieron estos salieron siete nungal en un momento en que Enki no estaba presente seis de ellos salieron y violaron lo primero que hicieron fue violar a la sacerdotisa de la Masutuna los redujeron y los eliminaron a los seis pero escapó uno el séptimo este fue atrapado por Enki y cuando iba a exterminarlo se apió se apiado de él este evidentemente era Enlil el único superviviente de esa remesa de siete el nombre original de Enlil era Enimin que pasó a ser el sirviente de Enki vamos a decir su mozo de los recados y de eso de ser un don nadie Enlil pasó a ser príncipe y uno de los máximos mandatarios de todo consejo de los Usundal ¿cómo lo hizo? pues a través de encandilarle los ojos a la diosa Ninjursak mano derecha de An gran genetista también Ninjursak se enamoró de Enlil y yo recuerdo en un momento dado en el libro lo explica le dice a Enki me gusta tu alagni alagni es tu clon y finalmente se queda con él y se casa con él incluso tienen hijos ahí es como Enlil es cal hacia el poder y la propia Ninma la propia Ninjursak le pone el título de Enlil Enlil siempre se ha traducido como el señor del viento y de las tormentas pero Anton Pax utilizando el silabario sumerio en combinación con una lengua madre anterior al sumerio que esto lo descubre él se llama Enesá lo traduce como Enlil aquel que detiene el aliento de la palabra y el verbo tan hábil era Enlil como orador que nadie podía siquiera rebatir ninguno de sus argumentos capacidades de oratoria que le dejaba a uno completamente exangüero eso es lo que parece que es el auténtico significado de Enlil no el señor del viento de las tormentas si antes hemos dicho que Enki no era un Anunnaki Enlil tampoco porque en realidad era un nungal era otra ramificación de esa misma raza reptil pero con características diferentes una subespecie como hemos comentado alguna vez los nungal eran conocidos también como los ijiji en Akkadia los ijiji aquellos que ven y observan en la biblia los ángeles caídos los vigilantes estos eran en realidad los hijos de Enki que se rebelaron contra el mando superior y que recientemente tuve un debate en televisión hablando precisamente de este tema porque quería dejar claro la importancia que tiene en el tema católico en el tema religioso donde se han invertido absolutamente los roles del bien y del mal como hemos dicho estos nungal fueron finalmente esclavizados para realizar trabajos forzos sobre todo en la región mesopotámica para construir las ciudades y reconducir artificialmente los ríos Tigris y Eufrates eran esclavos ¿por qué? porque en un momento dado estos seres en un momento dado sufren una transformación biológica muy importante estos seres hacen una muda de piel todos ellos todas las razas chinagul y a un momento dado dentro de una serie de ciclos cada X años hacen una muda de piel como las serpientes normalmente el color de piel que aparece inmediatamente es más reluciente más brillante pero en el caso de los nungal los seres recién creados por Enki dejan asombrados a todo consejo es un nungal y es que estos seres aparecen blancos blanco albino es decir el mismo color de sus propios enemigos los kingu los kingu bávar especialmente los albinos los de la realeza claro ellos dicen caramba pero que has hecho Enki les has adosado ADN de nuestro propio enemigo los kingu y esperas que nosotros aceptemos eso que los aceptemos como nuestros semejantes de eso nada lo que vamos a hacer es castigarlos porque son el reflejo de nuestro enemigo entonces a estos nungal los metieron a trabajar trabajos forzados ríos tigris y ófrates Enki muy inteligente se convirtió en el dictador más terrible de toda la historia de la humanidad cuando llegó aquí a la tierra y seguimos hoy bajo su yugo gracias en parte a que a ese poder de oratoria a ese poder de convicción y que podemos ver como se ha ido filtrando a través de estas capacidades psíquicas que ellos tienen Enki se posesionó de la mente de algunos dictadores que ahora mismo a muchos de ustedes les va a venir a la cabeza y que encandilaron a países y pueblos gracias a esta capacidad hipnótica de conducir a una nación al desastre absoluto como veremos en la Biblia podemos observar que siempre han tenido la capacidad de meterse dentro de nuestra cabeza cuando un ser un ser humano no alcanza ese grado de consciencia que tiene que tener es absolutamente vulnerable a esa tercera dimensión que ellos también controlan y pueden meterse dentro de nuestra cabeza bueno aquí podemos ver un gráfico para entender quién creó a quién a través de estas matrices artificiales los siensisars la raza usungal liderada por el llamado séptimo de los usungal An crea a los Anunna y a los Musjir los Musjir son las famosas las famosas las famosas gárgolas que aparecen prácticamente en todas las esculturas en catedrales europeas y son unos seres espantosos repugnantes de los que Parks dice que él tiene recuerdos pues angustiosos porque esto sí que no se salva a nadie puedes decir no es que nunca puedes condenar a una raza que dice no pero es que estos sí es que todos son malos estos son verdaderamente peligrosos y hostiles entonces bueno son seres alados quizás la representación aquí no es tan exacta él les dio unas alas parecidas a murciélagos a dragones una especie de dragones muy grandes con unos dientes unos colmillos terribles más garras y también estos usungal crearon a los mimimu los mimimu que son los actuales grises the short grays los famosos servidores de estos dracos y que a través de estos seres que ya en los años 70 y 80 y 90 todos los ufólogos estábamos que no sabíamos de dónde venían ni quién los había creado pero sospechábamos que alguien los había creado porque eran todos como clones eran todos iguales pues ahora ya sabemos de dónde vienen estos seres son los servidores de estos dracos para realizar experimentos genéticos con el hombre a través de las abducciones y aquí vemos como Sam Enki creó también a los Nunga muy parecidos vamos a ver aquí nos perdemos esto parece el monopoli bueno Enki estaba desde luego en un fuego cruzado envuelto de estos criminales que lo único que pretendían era conseguir el esclavo perfecto una vez que estos Nunga se rebelan contra estos trabajos forzados que tienen que realizar cabarríos de conducir interminables cultivos agrícolas el consejo le pide a Enki que elabore un lulú una dam una bestia de carga un animal este trabajador primitivo vamos a decir que ya existía una variante un millón de años atrás porque los Kingu habían creado a los llamados Ukubi un mono un mono de tipo Erectus muy próximo al Erectus que por cierto los Kingu de vez en cuando capturaban para comérselo también luego se comían seres humanos y hasta los propios alunaki también se los comían los Kingu eran grandes devoradores de carne mucho antes los Karistu que también son vamos a decir que tienen relación con los Elohim crearon una versión proto-hombre mucho más avanzada que nosotros en Namlú Namlú que es una entidad un ser de cuatro metros y medio con una especie de cuerpo semi-etérico con una capacidad psíquica absolutamente de ciencia ficción que no podemos ni imaginar capaces de desplazarse hacia los niveles de Langal que dice Parks son las dimensiones superiores estos Namlú dice que eran los guardianes de la tierra pero que desaparecieron ante la llegada de los Anunna ante la llegada de los Anunnaki y de los Usulgal se quisieron algo así como desentender de los acontecimientos terribles que se iban a producir ¿por qué? no lo sabemos ni siquiera Parks lo sabe esto hay unas razones relacionadas quizás con el karma o con vamos a decir un conocimiento muy superior que nosotros por ahora a nivel humano no podemos entender el caso es que estos seres desaparecen Parks también nos dice que hubo dos líneas adámicas que procederían de dos personajes muy famosos en la Biblia sobre todo Caín y Abel dice que Abel era un Neandertal el Neandertal no era tan imbécil como mucha gente se le imagina al contrario eran unos seres muy empáticos y que tenían la capacidad de sentir verdadero amor eran también unos seres muy capacitados para el arte para la pintura muy creativos una imaginación pues muy avanzada en cambio este acabó extinguiéndose y acabó prevaleciendo la línea de Caín Caín era un Erectus absolutamente idiota según dice Parks pero evidentemente de este Erectus que venía Caín acabó derivando el hombre pero clandestinamente como hemos dicho antes Enki introdujo ADN no solo de los Cadistus sino también del Namlu original el que también era portador de una genética con una capacidad para vibrar en altas cotas desde luego este personaje Enki luchó para que el hombre recibiera concesiones pero claro ¿quién estaba amando? el jefe ya ve y aquí es donde como he dicho antes se invirtieron los roles del bien y del mal y aquí vemos sobre todo los esfuerzos de Ann y de Enlil para crear religiones y dividir al ser humano como antes se decía las religiones el opio del pueblo bajo un plan que desde luego pues hasta hoy está durando y ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo de de como este teatro ya se estaba configurando esta matrix esta matrix reptiliana y la encontramos en el apocalipsis de San Juan ahí encontramos toda una cantera de apariciones apariciones celestes pues muy singulares y que nos sugieren una manipulación basada en el uso de naves y tecnologías holográficas ¿para qué? para que el humilde humano ceda ante ese impactante espectáculo y se le pueda controlar y dirigir a través de estas religiones claro cada dogma incluso dentro de una misma religión lleva implícita la semilla de la discordia para que acaben creándose distintos movimientos que se distingan unos de otros y acaben todos en guerra en conflictos que es ese cóctel de muerte y sangre que buscan estos dioses en apocalipsis nos cuenta que Juan estando desterrado en la isla de Patmos sufre una aparición de Dios un espectáculo tremendo donde ve y oye una manifestación divina que empieza con la voz del Señor diciéndole yo soy el alfa y la omega el que es el que era y ha de venir el todopoderoso el día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía lo que estás viendo escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias y que es lo que de Juan dice mirad viene entre las nubes ahí se le aparecen dice siete candelabros atención al número siete y en medio de los candelabros como un hijo de hombre vestido de una túnica telar y ceñido el pecho con un cinturón de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca como la nieve y sus ojos como llama de fuego Juan los describe exactamente igual a como lo hace Enoch el profeta Enoch cuando es arrebatado al cielo a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos dicen los textos y es arrebatado por dos ángeles y sabéis como describe a estos ángeles Enoch dice sus ojos eran como luz ardiente y sus manos más blancas que la nieve así también era descrito por Lamec a su hijo Noé el Ciusud a su medio dice que era efectivamente un híbrido de los dioses dice Lamec sobre su hijo su naturaleza no es como la humana su color es más blanco que la nieve los cabellos de su cabeza son más blancos que la lana blanca y sus ojos son como los rayos del sol y al abrirse iluminaron toda la casa fijaos lo que está diciendo este hombre un ser que abre los ojos y se ilumina toda la estancia justamente como son descritos también los anunaki grandes ojos verticales brillantes y aunque eran de piel verde brillante también dentro de la raza de los kingu había los albinos Juan sigue describiendo esa aparición divina y dice sus pies eran bronce brunido incandescentes en el crisol y su voz como rumor de muchas aguas tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo acaso se está refiriendo a una lengua bífida una espada aguda de doble filo el señor le dice a Juan en cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi derecha y los siete candelabros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias si antes hemos dicho que An era conocido como el séptimo de los Usungal también para Enlil era muy importante el número siete ambos tanto Enlil como An estaban marcados por el número siete ¿por qué? pues porque Enlil según nos dice Parks fue creado dentro de esas matrices artificiales junto con los otros seis Nungal a esos seis los mataron por haber violado las sacerdotisas luego Enki se topa con Enlil y le perdona la vida desde entonces el siete el número siete que conforma esa remesa de clones claro Enlil era representado como podemos ver aquí con las siete estrellas de las Pleiades ahí está el sistema Maya donde hay doce planetas entre ellos Dukku según Parks un planeta gigantesco verdoso de donde son originarios los Anunna claro ¿quién habló entonces a Juan para dictarle ese mensaje de las siete iglesias? pues muy probablemente el mismo Enlil por eso tanto An como Enlil están asociados al número siete y adoptaron el rol de Shabé a lo largo de la historia hagamos un paréntesis con el número siete porque la Biblia está llena de siete y nada es casualidad y menos en un libro salvador para empezar en el Antiguo Testamento Dios tiene siete hombres Moisés David Samuel Semayas Eliseo Elías e Itarias Dios creó al mundo en siete días y que hizo Dios al séptimo día de la creación pues tumbarse a la batola descansar por eso el siete simboliza la perfección la plenitud en hebreo siete es Cheva Cheva que viene de Saba significa lleno satisfecho o sea tener suficiente estar colmado si Enlil fue de los siete Lunga que escaparon de las matrices artificiales y fue el único superviviente lógicamente el siete cobraría ese significado plenitud o estar satisfecho o sea gracias por estar vivo ese era su número vamos a decirle la suerte en Levítico 4.6 leemos siete veces se rociaba con sangre el sacrificio ofrecido por el pecado significando la plenitud de limpieza en Segundo Reyes 5.14 leemos Namaán el sirio tuvo que zambullirse siete veces en el río Jordán para obtener la plenitud de la sanidad en Apocalipsis el siete aparece hasta 54 veces para describir simbólicamente las realidades divinas las siete iglesias del Asia los siete espíritus del trono de Dios las siete trompetas los siete candeleros los siete cuernos los siete sellos etc. siete copas llenas de ira llenas de la ira de Dios leemos en Zacarías dice y también Jesús dirá a Pedro que debe perdonar a su hermano hasta setenta veces siete pura obsesión ¿cuál es el número opuesto de Yahvé? el número vamos a decir enemigo el número seis justamente los otros seis nungal que murieron que fueron ejecutados simbolizaban para ir el mal porque eso simbolizaba el seis el reguero de muerte que iba hacia él pero que él se salvó al ser el séptimo ese era el sentido numérico que le daba como ya sabéis Enlil odiaba al hombre y precisamente se nos dice en la Biblia que Dios creó al hombre en el sexto día fíjate el seis significa imperfección o falta y nos crea a nosotros en el sexto día el hombre claro tenía que trabajar seis días a la semana el número de la bestia imperial decía Apocalipsis 13 18 decía el número de la bestia imperial será 666 o sea imperfección en todos los aspectos también encontramos que Goliat era de seis codos de altura llevaba seis piezas de armadura y el hierro de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos y seis codos de ancho con esto vamos viendo la identidad de estos seres y cómo se han ido disfrazando a lo largo de la historia que bueno que la arqueología va diciendo sí mitologías mitologías pero no no profundizan en el significado ni se dedican a unir los puntos entre cultura y cultura lo hebreo es hebreo porque esa gente pensaba tal cual esa cultura es así punto ya está de aquí no me muevo no perdona si cogen los hebreos y lo mezclas con los sumerios y luego con los hindúes verás que todo es lo mismo puedes crear un mapa y ahí vas a ver que todo confluye de lo mismo estos seres han estado siempre aquí a los a los king seres simbolizaba como con el animal águila y a los usungal con la serpiente por eso vemos siempre implícita esta simbología que es recurrente en órdenes caballerescas escudos de armas de estados y familias nobles en sociedades secretas que no son más que logias y formas de pensamiento inspiradas por estos seres fijaos aquí vemos el visión el visión la gran culebra que es un cargo heráldico que muestra una serpiente comiéndose a un ser humano y es el emblema de la familia Pisconti desde hace mil años nada más ni nada menos pero este visión también está presente en los escudos de armas de la casa Esforza Esforza de la ciudad de Milán aquí vemos el escudo nacional de México mostrando el águila mordiendo una serpiente o sea siempre detrás está la rivalidad entre el águila y la serpiente Pero cuidado con la serpiente porque también ha sido muy erróneamente interpretado a lo largo de la historia Una cosa es la serpiente en solitario que sería el símbolo de los Usungal y otra muy diferente son las dos serpientes entrelazadas del Caduceo porque el símbolo del Caduceo es el símbolo de Enki y que designaba a la familia de la serpiente que es la sabiduría el conocimiento ancestral del cual Enki era portador en su ADN de esta raza Cadistu Caduceo Cadistu los ensambladores de vida o sea que el Caduceo es un símbolo antiluminado totalmente de conocimiento alquímico basado en la Kundalini esa especie de red energética serpentaria que tenemos en la zona sacro y que parte de la zona sexual y que está parece en estado latente en espera de ser activada para iluminarse en un proceso ascendente para activar el resto de chakras o sistemas energéticos del cuerpo y ahí entraría como tema vital el tema del sexo como vehículo y ahí podríamos hablar también del tantrismo que también el tantrismo es una filosofía heredada de Enki porque a través de este vehículo sexual es como se activa la Kundalini la serpiente va asociada al conocimiento y al despertar sexual y Enki evidentemente como hemos dicho antes es como decía la Biblia la serpiente el más hábil animal de los bosques que no es que tentara a Eva con la manzana sino que le dio el conocimiento para aparearse para amar para despertar de la manipulación de los dioses para que abandonaran ese laboratorio biológico que era el Edén el Edén todo va absolutamente ligado y en la Biblia leemos Adán conoció a Eva en hebreo conocer significa amar le enseñó a amar le enseñó a hacer el amor la clave está en el sexo como digamos vehículo de iluminación porque se creen ustedes que la élite se esfuerza tanto en deformar el verdadero sentido de la sexualidad no hablemos ya de la industria pornográfica ¿por qué? porque todo está enfocado a desvirtuar el verdadero sentido del sexo el sexo es por decirlo de alguna forma o de una forma simbólica es un ascensor que recorre el edificio que es nuestro cuerpo un ascensor que puede y debe fusionar la energía primigenia de la tierra para conectarnos con la del cielo esto es esa máxima famosa con los pies en la tierra y la mirada al cielo cuando conseguimos unir ambas visiones es cuando se produce la magia de sentirnos formar parte del todo este es el mensaje más importante de Enki y que quiso transmitir cuando liberó en parte a Adán y Eva pero ya hubo quien se encargó de satanizar ese mensaje de adulterarlo completamente y de ahí vienen pues bueno diferentes formas de confundir al ser humano desde los votos de castidad para suprimir esa sexualidad y luego que ocurren pues ahí surgen enfermedades y depravaciones sexuales no vamos a entrar ahora en temas de iglesia que no sepamos ya que hoy en día pones la tele y te sale otro caso de abuso de menores etcétera entonces todo eso siempre es lo mismo castrar la sexualidad hasta que el ser humano ya no pueda más y alcance los grados más elevados de perversión o al revés el desmadre absoluto hasta llegar a lo que nos está conduciendo nuestros jóvenes por ejemplo la industria del porno pero una sexualidad sana y equilibrada eso no eso imposible recordad bien lo que dijo la serpiente del génesis bien sabe Dios que si coméis del árbol del fruto del árbol del conocimiento se os abrirán los ojos y seréis como dioses yo creo que más claro el agua la humanidad está esclavizada por seres que manipulan nuestras mentes para que no seamos conscientes de este poder de este poder divino que reina en nuestro propio interior por eso fabricaron dioses falsos para eclipsar el verdadero Dios que constituimos nosotros sin excepción gracias aplausos aplausos de este poder de este poder